¿Cuál es la impresión que ha causado el interrogatorio y en general me imagino que habrá estado siguiendo el proceso? La verdad es que he estado siguiendo muy poquito el proceso porque no tengo tampoco mucho tiempo, pero sí que leo el periódico todos los días y, quieras o no, siempre alguna noticia sobre lo que ha estado sucediendo estos días, he seguido. El proceso me parece que es un proceso normal dentro de lo que es la investigación. Lo que tienen que juzgar son las delegaciones y creo que de los que estamos ahora mismo pasando por el juzgado, por la audiencia, para declarar como testigo, sobraríamos el 99%, si hubiesen pasado 3 o 4 de todos los miembros del comité de dirección, pero, bueno, no sé si va a ser bien para muchos, los han quitado, no he declarado, no estoy tranquilo. Después de escuchar su testimonio, parece que no guarda mucha relación con las declaraciones que hizo cuando dilitió del propio consejo en las que llegó a afirmar que aquello era una logia masónica? No, vamos a ver, yo no he hecho nada más que contestar a preguntas que me han realizado. Yo no he venido aquí a declarar lo que yo quisiera declarar y como yo quisiera declarar porque evidentemente no era lo que me correspondía en el día de hoy. Yo he contestado a todas las preguntas que me han realizado los distintos abogados, tanto de la acusación como de la defensa, y las declaraciones o los pensamientos que yo tenga y que en su día pude haber manifestado, yo no tenía por qué manifestarlo si no se me preguntara sobre ellos. Por lo tanto, al no preguntarme nada, pues no tengo por qué dar más información o más respuesta para las que me habían preguntado. ¿Cuál es su opinión, persona, acerca de este caso? Me la voy a reservar, porque yo creo que la legalidad no me corresponde a mí el dictaminarla, que eso pasa a raíz de los magistrados o magistradas para que no le decís a un lado porque hay un hábito de delitos, un hábito de delitos, pero si yo puedo, la manera de entrar a analizar es si la moralidad es inconsecuente con lo que realmente sabía esta vez. ¿Y se ha sentido cómodo hoy? Sí, bueno, es estar en una posición donde no me he sentido nada de incómodo y es algo habitual, es decir, es llevar testigos a un juicio como que yo estuviera en estrados y el testigo en este caso yo estaba de testigo y no en estrados, pero no me he sentido incómodo. ¿Has sorprendido alguna pregunta de sus compañeros? Bueno, más que sorprendido he visto que han repetido muchas, ¿no? Yo creo que están un poco más atentos y no tener que estar repitiendo continuamente o si es como estrategia, a ver si repitiendo la pregunta se dice otra cosa distinta, podría ser también. ¿Y le ha faltado alguna pregunta? No, a mí no, las preguntas no me sobran ninguna ni me faltan ninguna, las que me han preguntado y contestado. ¿Siete años después de la división, cómo lo ve ahora? ¿Mantiene sus motivos? Pues igual, yo no he cambiado absolutamente nada, lo que pensaba lo sigo pensando y lo que dije lo sigo haciendo. ¿Ha dicho que no ha declarado lo que le hubiera gustado? No, 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 no he declarado que si me hubiesen preguntado otras cosas, hubiese declarado otras cosas, no lo que no me hubiera gustado, y yo incluso me hubiese prefirido no venir, pero yo he venido y lo que he hecho ha sido contestar a todas las preguntas, para que si me hubiesen preguntado otras cosas, hubiese dicho otras cosas. ¿Hemos escuchado estos días que los testigos no sabían de qué parte, de qué me vas a declarar, qué hayamos de declarar? Yo tampoco lo sé, nadie se ha puesto en contacto conmigo para decirme oye, te voy a llevar como testigo, no sé si me ha llevado, por lo que entiendo, a nivel de práctica profesional, que si el que ha empezado a preguntarme ha sido el de la acusación particular, quien me ha citado ha sido la acusación particular. Sí, voy a decir, porque lo normal, no sé si en este caso el juez ha podido acelerar, porque luego el presidente de la sala, los jueces pueden cambiar el orden ni establecer el criterio que consiguió oportuno, pero lo normal es que cada testigo sea empezado a interrogar por el abogado que había designado. ¿Nos puede recordar sus motivos con los que el ministro se ha llevado? Muy muy sencillo, porque no estaba de acuerdo con la forma en que se había realizado todo el tema de las recomendaciones, todo el oscurantismo, y no quería formar parte del Consejo de Administración, que no fuera claro, que no fuera transparente, y por tanto, al día siguiente, cuando recibimos esa información, en manos del director general, del presidente del Consejo de Administración, yo decidí no formar parte de ese Consejo de Administración. ¿Eso puede ser legal? ¿Pueden votar a favor? Bueno, si se me puede ser legales o no legales, votar a favor, votar en contra, pero lo que está claro es que la información no se dio, la información se dio posteriormente y nos enteramos, como he dicho, de la manera individualizada posteriormente. ¿Hemos escuchado algún testigo que se había arrepentido de la confianza plena demostrada en el Comité de Administración? ¿En su caso también? No, yo en la vida he tenido muchos momentos en los cuales la confianza que yo he depositado en muchas personas no ha sido luego, de alguna manera, respetada esa confianza y no por eso dejamos de tener confianza. Hay muchas, yo creo que muchísimas, muchísimas personas en el que han sido, como han intentado siempre, de alguna manera, a echarse de la situación ellos que tenían más o menos confianza y incluso confidencialidad, pero no, ese hecho no va a quebrar ni confianza en las personas, ni volver a confiar en las personas, el hecho de que haga alguien que pueda desfrutar, pueda, de alguna manera, vulnerar esa confianza que tú tienes, nada más, algo a la historia. En la parte final de su declaración, ha dicho que en ese Consejo de Administración de noviembre de 2011 se quedaron algunas cosas en el tintero, que no tenían mucho que ver con el apartado legal, no sé si se puede saber qué cosas se quedaron en el tintero. No, no te entiendo la pregunta. Que ha dicho en la parte final de su declaración, en ese Consejo de Administración de noviembre de 2011, hubo algunas cosas que sí que se quedarán en el tintero, aunque no estuvieran muy relacionadas con... No, no, es decir, se convocó un Consejo de Administración el proceso para informarnos de todas las cantidades individualizadas que habían establecido y se dio toda la información, no quedó absolutamente nada. Otra cosa es que yo pudiera tener otra idea al respecto y sobre todo, algo que no se me ha preguntado, ya que están ustedes insistiendo y tal, ¿cómo se puede pasar de una caja que tenía en torno a los 30, 30 y tanto, 40 millones de euros de beneficios anuales, a una deuda de 20.000 millones de euros en barrio? Es decir, alguien engañó a alguien, pero eso no es motivo de este juicio y es motivo... Y nadie se ha preguntado nunca de esa situación. Es decir, la Segovia cuando se unió a Bankia era porque éramos... íbamos a mejorar la situación y porque Bankia nos ofrecía muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos tener. Y de la noche a la mañana, en dos años, nos encontramos con que de estar todos los años en una cantidad más o menos aceptable en cuanto a beneficios de la propia entidad, a ser copartícipes de unas pérdidas de 20.000 millones de euros. Eso alguien lo tendrá que explicar algún día. Y eso no lo ha explicado nadie. Y no he visto yo que nadie haya pedido responsabilidades ni explicaciones desde Caja Segovia o desde la Fundación o desde donde sea para decir qué ha pasado con esa fusión y quién se ha quedado con ese dinero o qué es lo que ha quebrado aquí para que realmente se encontrara en esa situación de quiebra que en principio, y digo, insisto, cuando Caja Segovia se encontró a Bankia no tenía. Eso es lo que se pudo quedar en el tintero y eso es lo que siempre se ha... Por lo menos yo siempre he pretendido y he dicho, no ahora, sino desde 2011, lo he ido diciendo, no me has confundido, no me han preguntado tampoco sobre eso. Es verdad.